Música 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 Santito de luna y amor Me canto con el corazón Santito de luna y amor Me canto con el corazón Música Música A la boca, corarí, 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 corarí. ¡Qué rico! ¡Gosa, con sabor! Bueno, bueno. ¡Garal, el cuiro! ¡Andale! ¡Gamas y caballeros, el super show de las estrellas! ¡A usted! ¡Fuera! ¿Dónde están los que quieren bailar? ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Rico, rico, rico! ¡Ole todo parece micro! ¡Ole todo todavía! ¡Garal, papá! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Y no tienes un pecado en esa vida mágica! ¡Sí! ¡Qué duelo, je! ¡Gracias! ¡Gracias!